Carlos Calleja reaparece junto al presidente Bukele y es tendencia. La UCA por fin va a tener justicia en el caso de los jesuitas. Y a Rodolfo Parker no le va a gustar esa noticia. De eso y más hablaremos hoy, pero antes recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Bienvenidos, hoy es martes 16 de noviembre. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el acontecer político de El Salvador. Ayer el presidente Bukele recibió el primer buque carguero de gas natural en la región y uno de los empresarios que lo acompañaba era Carlos Calleja. Así como todos recordarán fue el contrincante en las pasadas elecciones del presidente Bukele. Y pues ahí estaban, ahí lo ven, aplaudiendo. Pero a la oposición no le causó nadita de gracia ver como Carlos Calleja, el empresario, les dando el respaldo al presidente Bukele, al gobierno del presidente Bukele y recibió muchas críticas. Interesante, el millonario salvadoreño Carlos Calleja aplaude y oxigena a Nayib Bukele, el gran depredador de la democracia que cerró el Estado al escrutinio ciudadano, que mantiene en prisión a adversarios políticos y que promueve la impunidad de los corruptos de su gobierno. Decía un periodista o ex periodista del diario de hoy o la prensa gráfica, no soy segura para qué medio era que trabajaba este señor. Y por su parte, pues Zulen Ayala dice, Me alegra no haberlo apoyado a Carlos Calleja, ya que recordarán que el PDC partido al que pertenecía a Zulen Ayala le dio el respaldo al partido Arena. Y bueno, esas son unas de las tantas críticas que recibió Carlos Calleja por estar presente ahí y estar aplaudiendo. Por otra parte, pues hay quienes dicen mejor Arena debería de hacer como Carlos Calleja y pues darle el respaldo en lo que se puede. Creo que hizo muy bien alejarse de sus amigos areneros después de que perdió las elecciones, se fue de mochilero, regresó y continuó en su faceta de empresario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece bien que Carlos Calleja esté en su faceta de empresario? Apoyando al gobierno del presidente Bukele. Pero, mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Y la ahora diputada del Parlacen, Karina Sosa, en una imprevista ha dicho pues que reconoce que al FMLN le faltaron muchas cosas por hacer, pero pues que ya no digamos tanto, que sí hicieron. Decir no hicieron nada es una palabra completamente absoluta. ¿Les faltó qué hacer? Yo se los acepto. Yo les acepto que nos faltaron cosas que hacer, pero sí hicimos. Pero sí hicimos. Así que miren, por favor, ya no, ya están cansados ellos de que les estemos reprochando que no hicieron muchas cosas. Pero más sorprendentes son las declaraciones de la señora Lorena Peña que ahora está abogando por netillo. Y hay otro preso político que no es de izquierda, pero igual todos los seres humanos tenemos derechos, que es el caso de Mason, ¿verdad? El caso de Mason que igual es obvio que es una represión política. Yo desconozco cuándo se peleó con Bukele, porque él estaba apoyando a Bukele, pero no importa, es un ser humano y como todos también tiene derechos humanos. Y es casi público que está siendo maltratado y aislado. Y hay otro preso... Bueno, ahí escuchaban a Lorena Peña, estaba hablando supongo de los presos políticos del FMLN, ¿verdad? O perseguidos políticos que tiene el FMLN, que son muchos, no dudo que quizás en el futuro ella misma se declare perseguida política. Y es por eso que ahora está abogando incluso por los perseguidos políticos, presos políticos del partido Arena. Pobre netillo, el presidente Bukele lo tiene castigado en Mariona, dice. Y el mismo neto fue el que ha aceptado en varias empresas que él se sentó a negociar, ¿verdad? Recordarán que estuvo con el alcalde de Islopango. Y él decía, yo fui porque Arena me mandó y pues por eso es una de las tantas acusaciones que tiene Neto por las que está en Mariona. Luego el caso de las retenciones de cuotas con los empleados de las alcaldías. Y en todo eso no tiene nada que ver el presidente Bukele. Pero es más fácil echarle la culpa. Se peleó con el presidente y por eso está en Mariona que aceptar que hizo una mala sesión en la alcaldía y que no estuvo bien esas reuniones que tuvieron con los pastores. Bueno, cambiando de tema, la diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos dice que está a la espera de que el presidente Bukele envíe la maravillosa solución para el tema de las pensiones. Estamos esperando cuál va a ser esa maravillosa solución que la administración actual va a proponer para el tema de pensiones. Es un tema que al país ya no se le puede seguir engañando. Es un tema donde ya sabemos que el sistema que se generó en los años 90 solo benefició a unos pocos. Y que es urgente tener un diálogo social a nivel nacional para decidir qué sistema de pensiones queremos y qué garantías le vamos a dar a la población que nuevamente el gobierno no va a tocar los fondos de pensiones como hicieron administraciones pasadas. La tentación está porque tenemos una situación fiscal muy difícil. Pero entonces que el presidente nos diga cómo nos va a garantizar que no se van a tocar esos fondos de pensiones para cerrar alguna brecha en las finanzas públicas del Estado. Bueno, ya el presidente Bukele había dicho que enviará esa maravillosa solución como ella le dice a la reforma de las pensiones. Pidió más tiempo para hacer más consulta con los diversos sectores tal como ella dice que espera que sea. Así que con paciencia, señora diputada, ¿verdad? Ya le va a llegar y esperamos que le estudie y pues que le dé el voto a favor para esta reforma de las pensiones. Bien, cambiando de tema, ayer en la Asamblea Legislativa pues se estudió el caso del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno que seguirá en la cárcel por el caso de los jesuitas. Ellos estaban estudiando pues darle un indulto que había sido solicitado. Y sobre este mismo tema, hoy el señor fiscal general Rodolfo Delgado se acercó para pedir un amparo a la Sala de lo Penal para reabrir este caso. Lo que he decidido hacer es, de conformidad con las facultades constitucionales que tengo de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad he decidido presentar este amparo ante la Sala de lo Constitucional a fin de que revise lo actuado por la Sala de lo Penal quien en el año 2020 decidió cerrar y alegar de que el caso de los jesuitas había prescrito. Esta es una decisión personal que adopté como fiscal general de la República. Lo que he decidido hacer es, de conformidad con las facultades constitucionales, Bueno, ahí escuchaban al fiscal general, el presidente Bukele dice La UCA pidió esto durante tres décadas, tres décadas con vigilias, pronunciamientos, conferencias en la prensa, en libros, en comunicados, en imprevistas, demandas y un largo, etc. Imagino que estarán muy felices de que al fin su petición de justicia se hará realidad. Vamos a ver si era cierto que en verdad buscaban justicia para los jesuitas. Por su parte, el diputado, el único diputado del Partido de Nuestro Tiempo dice de que este tema se está politizando. Sería muy desafortunado que se haga un uso político de este aniversario. Yo creo que es importante reflexionar en una fecha como esta, qué sucedía en aquellos días de noviembre del año 89, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y sí, me parece desafortunado que se quiera usar de manera política esta fecha del 16. Según el amparo lo que se busca. Muy bien. Bueno, escuchaban al diputado Johnny y el diputado Romeo Auerbach también ha hablado sobre este tema. Decía que ayer que estábamos en la comisión, salió el tema del indulto solicitado por el coronel Guillermo Benavides. Es el único militar y de más alto rango que está preso. Y ahora pues quizá el coronel Montano que está preso en España por el mismo tema. Esto fue hace 32 años. Imagínate que un día como ayer estaban hace 32 años reunidos planificando el asesinato cobardemente. Porque, acuérdate, Fuerza Armada con sus fusiles y con sus armas ir a enfrentar a gente desarmada. Lógico, quién iba a ganar. Fueron hacer un simple asesinato. No era ningún acto de guerra. Entonces yo creo, no me he empapado bien de lo que le dio a ser fiscal, pero yo creo que en este caso en particular sigue la sociedad salvadoreña teniendo el derecho y la necesidad de saber más y saber quién fue. Lo que te puedo decir es que mi papá es militar, que aún vive, tiene 86 años. Los militares no se reúnen a tomar decisiones si no consultan con sus superiores. El coronel Benavides no hizo eso a espaldas del ministro de Defensa o del viceministro de Defensa o del presidente de la República, que era el comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces la gente quiere saber más. Quiere saber quién fue. Quiere saber por qué se dio esa orden. Y ese día en particular, yo creo que es bien místico, que ya fue el día siguiente, que es hoy, que fue 16, creo que pasaron dos cosas bien fuertes. Primero la Fuerza Armada perdió la guerra ese día por andar tomándose un acto tan cobarde cuando la Fuerza Armada estaba constitucionalmente defendiendo bien el territorio. Y segundo, creo que no solo mataron al rector de la UCA, sino que ese día, sin que nos diéramos cuenta, mataron a la UCA. Porque la UCA de ahora, para mí es una UCA mercantil, que no tiene nada que ver con la UCA y los ideales de aquel entonces. Me refiero a la UCA, su dirigente, no a sus estudiantes. Bueno, escuchaban al diputado Romeo Auerbach, y la verdad es que parte de llevar justicia a ese caso es dar con todos los implicados. Como él dice, un coronel no va a hacer las cosas sin consultarlo con sus superiores. Tuvo que haberlo consultado con el viceministro, el ministro de la defensa, y pues con el general, en este caso, quien era el presidente en esa época. Así que claramente, pues, nos suenan los nombres de muchas personas. Para el diputado del partido Arena, dice que todo esto que se está haciendo no es justicia, sino más bien es un show. Seguimos viendo de parte de la bancada oficialista y de los partidos políticos que los acompañan, es seguir evadiendo las problemáticas reales de los salvadoreños. El día de ayer, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tenían un show montado por el aniversario de los hechos acontecidos o acaecidos en la masacre de los jesuitas en la Universidad José Simeón Cañas. Bueno, ahí escuchaban un show montado. Todos saben que, pues, este tema es bastante delicado, pero por fin se buscará darle justicia, como decía el presidente Bukele, y bueno, lejos de ser un show montado, como dice el diputado Ricardo Godoy, lo que quiere la gente y lo que se merecen, justicia para los que perdieron la vida ese día. Y bueno, hay nombres que suenan mucho al mencionar este caso, y uno es el de Rodolfo Parker. Todos recordarán que ha sido tildado como el encubridor, la persona que llegó a ese lugar, a la escena de los hechos, y pues que cubrió parte para evitar, pues, que los culpables, pues, pagaran por esto. También por ahí se menciona que parte del grupo ese, llamado La Tandona, estaría el exdiputado Chato Vargas. Así que serán muchos nombres los que van a empezar a sonar. Bueno, por ahí ven también a Cristian, y que también, pues, todos estos, aunque tal vez no fueron las personas que dispararon, pues, sí fueron involucrados en este caso. Así que, como dijo el presidente, han esperado mucho para tener justicia, y pues la justicia va a llegar. Ya el fiscal general está puesto en este caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían de cerrarse esos temas? ¿O es momento de llevar justicia? Parte de lo que ha estado pasando este martes. El pasado fin de semana fue el domingo, el Día Nacional de la Pupusa, tal como se celebra cada segundo noviembre del mes. Así que, si usted no ha visto mi video en Cafeína Mami, los invito para que se vayan a dar un gustazo y conozcan ese bello lugar en los planes de Render donde pueden degustar de ricas pupusas. Así que, por acá les dejaré a los que están en el chat en vivo el enlace del video para que pasen a verlo. Gracias a todos los conectados, y nos veremos el día de mañana miércoles con nueva información.